Suki, te necesito aquí conmigo Nunca olvidé cuando yo estaba adentro De tu cuerpo, tú te venías Y yo te lo metí completo Fabi, tú me amas o me odias Nunca olvidé cuando yo estaba adentro De tu cuerpo, yo me venías Y te lo echaba todo adentro No te vayas, yo sigo haciendo el mismo Bebé, yo te lo meto y te hago un exorcismo Y tú te vienes encima y me haces un bautismo Y por ese totito yo me quemo en el abismo Baby, calentándome Tú te quieres, bichita, tentándome Tú tienes un buen camino viniendome Siéntate, mi bicho, baby, matame Dos kilos en el bote, bote Yo te meto el bicho en el yate El tambor y el 4-7 Chingando no veo hasta que me maten Jesse, te necesito aquí conmigo Nunca olvidé cuando yo estaba adentro De tu cuerpo, tú te venías Y yo te lo metí completo Ya homi, tú me amas o me odias Nunca olvidé cuando yo estaba adentro De tu cuerpo, yo me venías Y te lo echaba todo adentro Y a milen, mi amor, ya milen se marchó Nada, con todo la mil corazón Y a milen, mi amor, me rompió el corazón Nada, con todo la mil corazón Y a milen, mi amor, ya milen, mi amor Y a milen, mi amor, ya milen se marchó Pinky, te necesito aquí conmigo Nunca olvidé cuando yo estaba adentro Nunca olvidé cuando yo estaba adentro Nunca olvidé cuando yo estaba adentro Tú te venías, tú te venías Y yo te lo metí completo Baby, te necesito aquí conmigo Nunca olvidé cuando yo estaba adentro De tu cuerpo, tú te venías Y yo te lo metí completo Cali, tú me amas o me odias Nunca olvidé cuando yo estaba adentro De tu cuerpo, yo me venía Y te lo echaba todo adentro ¡Suscríbete al canal!